En la arena de los toros, valor y habilidad crean el destino. También en la arena de la ley. Si usted tiene un asunto legal sobre un accidente en el trabajo o en el carro, usted necesita abogados bilingües, los torreros de la ley. Rápidos, listos, bravos. Llame los torreros ahora. Peter Francis Geraci, 357-3700. Rápidos, listos, bravos. Llame los torreros ahora.